¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que regrese sacrificio A ver cómo dice Porque el día que nos dejamos No entendí como el final ¿Qué cosa? Presumeaste Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras ¿Qué cosa? Yo sí lo hice de verdad Échale, échale Mientras tú salías de mi alma Otras diez se va a perderlo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie da pasos en baile Y hay quien pila de ilusiones Y otros ganan por lo que hacen ¿Cómo dice? Yo también Quiero ganar Y arriba Y arriba Tepito, señores A ver ¿Dónde están las mujeres Más chingonas de esta noche? Esta noche Esta tarde Desde Guadalajara, Jalisco Desde Guadalajara, Jalisco Y la ciudad de México ¡Arriba Tepito! Oiga Padre, démoslo Y miren, yo les voy a decir algo Sin ofender aquí a los presentes, ¿verdad? Si me gustan las mancuernas Y querer a diez a un tiempo El que sirve a diez amores Con ninguna queda más Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Porque no regresamos de gratis Nadie da pasos en baile Y hay que cambiar de ilusiones Si otros ganan por lo que hacen ¿Qué cosa? Yo también Yo también Quiero ganar Qué chingón están cantando, eh Qué chingón están cantando